La genética Vigilita aportó hasta hoy 779 sementales de la raza Siboney. De sus toros llegó semen a provincias de toda Cuba. Los que no clasifican para la inseminación, se comercializan a empresas y el sector cooperativo para la monta directa. Hoy, cuando escasean el pienso y los portadores energéticos, aquí aplican maneras de hacer que garanticen la alimentación de estos animales. Hay plantas que pueden sustituirle ese alimento. La titonia, que es la planta proteica. Está sembrado caña, está sembrado gingra, hay millo, hay maíz. No hay petróleo, para eso tenemos los hueches. Y vamos a seguir fomentando y vamos a seguir sembrando porque los animales lo necesitan. Explotar lo que es la atracción animal, la yunta de huey. Tenemos 10 yuntas de huey y tenemos 10 yuntas de huey en formación. No se renuncia a los planes de siembra de pastos, forrajes y plantas proteicas, así como a la creación de al menos 60 cuartones en cada unidad para el pastoreo racional. La primera ventaja es que hoy los animales están concentrados en esos cuartones. La otra ventaja que tiene es que hay suficiente alimento cuando lleguen los animales a los 60 días, porque son 60 cuartones. Unidades que hasta ahora marchaban a la saga en la producción, hoy mejoran sus indicadores. La unidad se encontraba debajo de los 5 litros de leche y a partir del cuartonamiento ya nos encontramos 7 litros y pico, casi 8 litros. Ha mejorado el estado físico de los animales, la caída en celos. Trabajadores de Vigirita en la empresa Bacuranao se aferran a los objetivos fundacionales trazados por Fidel hace 52 años. Producir toros y madres sementales de la raza Siboney de Cuba y además leche y carne vacuna. Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional.